¡Suscríbete al canal! Donde quiera que usted vaya en Cuba, ya sea a las playas de Blanca Arena o algún viejo pueblo histórico o ciudad, siempre encontrará una bienvenida y una cálida sonrisa caribeña. Deje que Cubanacán lo lleve allá, ya sea por aire, mar o tierra. Deje que Cubanacán lo lleve allá, ya sea por aire, mar o tierra. Con el calor de nuestra tierra, con el sabor de nuestro ron, con el ritmo de nuestra música, Santiago de Cuba, la ciudad más caribeña de nuestra tierra, le da la bienvenida al cabaret Tropicana Santiago. En esta bella noche, bajo las estrellas, la Corporación Cubanacán los invita a disfrutar de este show. Desde el Caribe, mi Santiago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a la ciudad héroe de Santiago de Cuba y al Aeropuerto Internacional Antonio Maceo. Santiago de Cuba es conocida como la ciudad héroe por ser la cuna de la independencia cubana. Pero también podía llamarse una ciudad de carnavales, una ciudad de baile y música, puesto que aquí tienen lugar los más populares carnavales del país. La música y los ritmos de herencia española y africana se mezclan e inundan las alegres festividades de carnaval con agregados de influencia francesa y asiática. Veinte años en mi término Me encontraba paralítico Y me dijo un hombre místico que el vestir para el trigermino Así, usted tiene una ciudad que está empapada en la historia, la música y el orgullo nacional. Una ciudad de 350.000 habitantes, Santiago de Cuba yace en un valle rodeado por tres lados por las montañas de Sierra Maestra, mientras su otra cara da a la costa. Situada en la bahía de Santiago de Cuba, el acceso de la ciudad a las cálidas aguas verdes de la costa caribeña y todos los placeres que esto ofrece, no tiene igual en ninguna otra ciudad del Caribe que usted pueda encontrar. Habiendo sido la capital del país, hasta 1533, antes de que ese honor pasara a la Habana, Santiago de Cuba aún mantiene los atractivos que adornan a una notable ciudad. La catedral, con la estatua de un ángel en lo alto, agrega un toque señorial al parque Céspedes en el corazón de la ciudad. Cerca de allí, el monumento a Carlos Manuel de Céspedes nos recuerda al hombre que inició la guerra de independencia en 1868. Aquí, en este parque, lugar de encuentro para jóvenes o viejos, o cualquier interesado en el arte y artesanía, usted puede tener una visión de primera mano de jóvenes artistas trabajando, aprendiendo o preparándose para ser los famosos artistas o artesanos del futuro. Una de las más impactantes construcciones de Santiago de Cuba, y tal vez de todo el Caribe, es la casa más vieja de Cuba. Construida en 1516, con extensiones agregadas más tarde, esta casa de estilo morisco y balcones con celosías, fue el hogar del gobernador Diego Velázquez durante el siglo XVI. Ahora, es un museo en el que usted puede pasar un tiempo redescubriendo el rico pasado de Cuba. Para sentir realmente el pulso de esta vibrante ciudad, camine por calle Enramada, su principal vía pública, con su juzgado y otros edificios públicos y comercios. Si quiere ver jugar al dominó, deténgase en calle Castillo, y aquí, en los amplios escalones de la calle Padre Pico, verá con seguridad un juego disputándose. Su popularidad solo es superada por el béisbol, el juego nacional de Cuba. Cuando haya visto lo que la ciudad tiene para ofrecer, vaya hacia el mar y explore el Castillo del Morro Santiago. En su montículo rocoso, arriba de las turbulentas aguas de la boca de la bahía, el castillo ha montado guardia desde 1710. Una vez cruzado su puente levadizo y ya dentro de sus gruesas paredes de piedra, puede usted pasear por sus salas y corredores y visitar su pequeña y severa capilla. Macizos cañones, aún están allí, apuntando hacia el mar. Una corta navegación a Cayo Grama, en el centro de la bahía de Santiago, le llevará a un colorido lugar pesquero con un restaurante cubano de productos del mar muy popular, llamado El Cayo. Otro popular lugar para comer, y especialmente para pasar algunas noches, es el nuevo y ultramoderno hotel Santiago de Cuba, de la empresa Cubanacán, en la ciudad. La playa con cariño, le desea felicidad, con gran oportunidad, aquí serán atendidos con esfuerzo... Solo a 20 minutos de la playa y 10 minutos del aeropuerto, está idealmente ubicado y mima a sus huéspedes con todos sus servicios, incluyendo canchas de tenis y una inmensa piscina al aire libre. Este hotel de lujo tiene más de 300 habitaciones y es una de las contribuciones de Cubanacán al rápido desarrollo de Santiago de Cuba. La mejor manera de conocer un país es salir a recorrerlo. El campo que rodea Santiago de Cuba es extremadamente variado, con cultivos de caña azucarera, bananas, y café en un área, y en otra, el Parque Nacional Baconao. El parque, con su flora y fauna, montañas y playas, ha sido declarado reserva de la biosfera por la UNESCO. Es un área que se extiende 200.000 acres entre el Caribe y la Sierra Maestra. Aquí hay también variadas atracciones y museos. En el Museo de Granjitas y Bonay, usted puede aprender algo de historia de Cuba. Y a solo 12 kilómetros de Santiago de Cuba, esta pequeña granja fue el cuartel general de los rebeldes... ...que atacaron la guarnición del Moncada en Santiago de Cuba, el 26 de julio de 1953. El pequeño museo exhibe uniformes y armas usadas en el ataque y recortes de prensa del evento. Si usted busca algo más grande que lo habitual, un paseo entre las reproducciones a nivel natural de animales prehistóricos... ...en el valle arqueológico, es la respuesta. Los enormes animales, congelados en el tiempo, se alzan en un amplio campo de pasto con montañas detrás... ...mientras una maciza réplica de un hombre prehistórico moldea un garrote de piedra. Cubanacán está desarrollando el Parque Nacional Baconao de forma tal que el hombre y la naturaleza... ...hagan un pacto y compartan sus maravillas en armonía. Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. El Hotel Bucanero, por ejemplo, se arrima a un fondo montañoso con una playa cerrada y sus 200 habitaciones mirando al mar. Anidado entre un dramático acantilado por un lado y un espléndido mar turquesa por el otro... ...el Hotel Bucanero se destaca por su propia, pequeña y privada playa en perfecta armonía con sus alrededores. Las habitaciones son aireacondicionadas y cómodas con un estilo especial que incluye un balcón o terraza con vista al mar. Una enorme piscina de agua fresca se complementa con un bar y una sección especial para niños. Cubanacán y la naturaleza. Una combinación perfecta para nuestro goce. También, una bien provista boutique, artesanías, libros y esos famosos cigarros cubanos. Dese un paseo a caballo. Haga surfing, bucee o baile hasta la noche con música en vivo. Un tranquilo día turisteando o solo relajándose junto a la piscina es refrescante. Pero ¿por qué no optar por un paseo nocturno y tener una excitante tarde en el Tropicana de Cubanacán? El club nocturno caribeño con la música, el brillo y el esplendor que solo un show de cabaré bajo a las estrellas puede ofrecer. Con dos espectáculos cada noche, la orquesta del Tropicana Santiago pone la música y usted se divierte. Este inolvidable sabor del Tropicana Santiago, mezclado con ritmo y color, con cautivantes espectáculos de gala y artistas invitados, harán que usted quiera volver por más, una y otra vez. Amor, si jueves tu código para hablar, revítale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Oh, ya está el amor en mi corazón, la fecha que me ha visto en tu corazón, la fecha de tu amor. Amor, si jueves tu código para hablar, conciera que yo no voy y no te puedo hallar, y no te puedo hallar, para que quede un pez en tu corazón, no te quede dejar dejar, no me quede dejar de ir. Oh, ya está el amor en mi corazón, y para que quede un pez en tu corazón, que me quede dejar de ir. Oh, ya está el amor en mi corazón, para quienes gustan de mezclar la excitación con la nostalgia, sugerimos tomarse el día para visitar el Museo de Autos de Baconao, un viaje al pasado del cielo automovilístico. suspirará de admiración cuando pase ante cada brillante auto antiguo. ¿Qué tal este Cadillac Verde Lima de 1939 con motor B8? Siempre es bueno tener un lugar para llegar a casa. Cubanacán tiene una amplia variedad de lugares, como el Hotel Balneario del Sol, con 96 habitaciones y 24 cabañas, protegidas por un lado de la colina y mirando directamente al mar. Este hotel tiene piscinas de agua dulce y salada, billares, ping-pong, bicicletas, motonetas y, por supuesto, buceo. El Carisol, ubicado frente a una playa de blanca arena y con un fondo de las hermosas montañas de Sierra Maestra, tiene 120 habitaciones, muchas de ellas de cara al mar y todos los deportes acuáticos que usted pueda desear. Como en muchos hoteles de Cubanacán, usted puede rendar un auto, andar en bicicleta o jugar tenis. El Hotel Los Corales, situado cerca del Hotel Carisol, es otro ejemplo de la filosofía del ecosistema de Cubanacán cuando desarrolló la herencia natural del Parque Nacional Baconao. Si su sueño es el Caribe verdadero y usted quiere algo de sol, arena y mar, historia y romance, Santiago de Cuba lo tiene todo. Aquí puede usted bailar la noche entera con música en vivo o disco, con románticas puestas de sol y la cálida sonrisa caribeña. El camino al norte desde Santiago de Cuba hasta el balneario marítimo de Guardalavaca en la costa atlántica es de una serena belleza pastoral. Altas y majestuosas palmeras reales adornan el paisaje y extensos campos de cazaba y caña de azúcar se pierden en el horizonte. A lo largo del camino puede sorprenderle ver un tren de pasajeros de un carro emerger de un campo de caña cruzar el camino y continuar su marcha hacia la provincia vecina. Guardalavaca es una hermosa playa y área de recreo. Esta particular parte de Cuba ha estado encantando a los turistas durante los últimos 500 años. Cristóbal Colón quedó tan embrujado por su belleza en 1492 que vino a desembarcar a un lugar conocido ahora como Bariai. Guardalavaca está situada en la costa norte de la provincia de Holguín que es la cuarta más grande y la segunda más poblada provincia del país con cerca de un millón de habitantes. Holguín es una próspera provincia con fértiles tierras de cultivo y ricos depósitos de níquel. Sin duda sus verdes campos del interior son cautivantes pero son las largas playas de blanca arena y las aguas claras y tibias del océano Atlántico las que el visitante encuentra tan seductoras. Guardalavaca es una playa como ninguna otra. Bosques de frondosos árboles no las palmas habituales bordean la costa arenosa y ofrecen protección para el sol cada vez que usted la necesite. El agua aquí a lo largo de la costa norte es cristalina con diversos tonos de azul en algunas áreas debido en parte a los arrecifes de coral. Las claras aguas y la proximidad de los arrecifes hacen de esta área un lugar excepcional para sumergirse y bucear descubriendo los coloridos peces el coral y las esponjas. El escoger un hotel y sus instalaciones es muy importante para gozar sus vacaciones. En el área de Guardalavaca Cubanacán ofrece varias alternativas. El hotel y Villa Guardalavaca tiene 225 habitaciones con 14 de ellas para tres camas. Hay también 36 cabañas de dos camas con terraza frente al mar y aire acondicionado. Un restaurante dos grills cafetería y bar también están disponibles para que usted disfrute. El hotel Atlántico Sub-Bangalows tiene 203 habitaciones y una suite todas con terraza. Hay también 133 bángalows todo con aire acondicionado. Un restaurante grill snack bar dos bares y dos bares acuáticos le esperan para servirle así como instalaciones para cuidar bebés. Hay lecciones de natación y dos piscinas de agua dulce con secciones para niños. Villa Don Lino está ubicada en Playa Blanca a 25 minutos de la ciudad de Holguín. Tiene 145 habitaciones la mitad de ellas con aire acondicionado. Hay un restaurante dos grills tres bares y un snack bar así como una sala para juegos y videos. Y para que disfrute más hay piscina de agua dulce con espacio para niños sala para bebés deportes buceo y pesca. todos estos hoteles tienen servicio de riendo de automóviles. Deje a un lado la rutina del hotel y salga a comer una tarde a un restaurante íntimo con excelente comida y música romántica. Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crees? De la paz Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crees? De la paz Vamos a mirar la magnífica región conocida como Santa Lucía. Vámonos. Guantanamera Las hermosas playas y balnearios cubanos son muchos y variados pero cada uno tiene su característica individual que le hace diferente de los demás. Santa Lucía renombrada por los que parecen ser interminables kilómetros de playas arenosas e increíbles arrecifes de coral que se adentran hacia el mar a lo largo de 36 kilómetros de costa. Los bordes playeros de la costa norte de Camagüey la provincia más grande de Cuba pero la sexta en población. Al interior las granjas y la caña de azúcar dan al terreno un hermoso efecto de alfombra verde pero luego a lo largo de la costa atlántica el verde se cambia por el suave azul turquesa del agua. Santa Lucía tiene renombre internacional por su buceo y posee 18 fascinantes lugares para este deporte. Las condiciones para nadar y bucear son aquí ideales y las aguas son quietas por la protección de los arrecifes. La flora y fauna de Santa Lucía es parte importante del medio ambiente de la provincia y los flamencos rosados en particular son de especial interés. Usted puede verlos en su hábitat natural reunidos en grupos en las aguas bajas o como una exquisita salpicadura de color rosado en el cielo cuando emprenden el vuelo. Todo protegido entusiastamente por la ecológicamente consciente cubanacán. No muy lejos en playa Los Cocos usted puede pasar el día lejos de su hotel en otra hermosa playa con sombrillas de paja. Aquí puede usted satisfacer sus ansias de comer pescado o langosta en un restaurante de la playa o del cercano pueblo pesquero. ¡Gracias!